Utilice ChatGPT para recrear a este señor de aquí arriba. Este es Mauricio Garcés. También utilice algunas escenas de la película para recrear sus habilidades y desventajas en el mundo apocalíptico de Project Sunvoid. Vamos a elegir algunos mods para que esto esté bueno. Esto sí, para que tengamos más cuidado con las barricadas. Basements también. Vamos a hacer lo más difícil, Bedford Falls y vamos a hacer lo que todo con GPT. Basement activado, Bedford Falls activado, Better Lock Picking activado, Blackwood, Blueberry, Bushcraft, Chesttown, Chinatown, Irrigation. Esto vamos a ponerlo, Elías Better Backs and Backs, Expanded Helicopter Events, Fort Knox, I Don't Need a Lighter, Kill Count, Ladders, Linger Invoices. Este lo tengo que poner, pero me gusta. More Builds, More Maps, More Trades, New Acon, Ponchos. Este me gusta por los Profession Framework, Project Fallout, Ranger Gear, Rain Cleanse Blood, Rain Rush, Raven Creek, Reduces Woodweight, este y este. Repair Any Clothes, esto es bueno. El Skill Recubrio Yornal, lo voy a poner por si acaso. Sleep on it. Vamos a este, Slow Conception. Es P4 Switch More Color. The Inu, esta es buena, esta la necesito. True Actions, On Dead Survivor, es All Weapon Condition Indicator, es también, me conviene. Voy a comenzar una aventura en el mundo apocalíptico de Project Sunvoid. ¿Existen ciudades? ¿Cuál de todas estas localidades crees que sea mejor? ¡Ay, Dios mío! La elección de la ubicación de Project Sunvoid dependerá de tu estilo de juego y preferencias personales. Sin embargo, algunas de las ubicaciones son conocidas por ofrecer desafíos interesantes y recursos únicos. Hay que hay algunas consideraciones. Recuerda que cada ubicación tiene sus propias características y desafíos únicos. La clave para sobrevivir durante un periodo prolongado de tiempo es la planificación cuidadosa, la gestión de recursos y la adaptación, las situaciones cambiantes. Buena suerte en la aventura apocalíptica. No me diste ninguna opción. Vamos aquí a jugarle un trucaxo a ChatGPT para que decida por nosotros. Soy un sobreviviente experimentado, con lo que una ubicación con más desafíos no es ningún inconveniente. ¿Qué ubicación recomiendas tú? Ok, esto está bueno. Dado tu experiencia como sobreviviente experimentado, podrás considerar comenzar en Bedford Falls. Esta ubicación es conocida por ser una ciudad grande y compleja, lo que brinda una experiencia desafiante, pero gratificante para jugadores experimentados. Bedford Falls ofrece una variedad de recursos y oportunidades para saquear, pero al mismo tiempo, presenta el desafío adicional de maniobrar por calles estrechas y edificios densos. Al elegir Bedford Falls, deberás estar preparado para enfrentar una mayor densidad de zombies y la posibilidad de situaciones más peligrosas. La ventaja es que también tendrás acceso a una gran variedad de tiendas, casas y otras instalaciones que podrían proporcionarte recursos valiosos para sobrevivir a largo plazo. Recuerda adaptar tu estrategia a las características específicas de la ubicación, como el diseño de las calles y la distribución de los edificios. Además, siempre es bueno tener un plan de escape y asegurarte de tener suministros esenciales antes de aventurarte demasiado lejos. Buena suerte en tu desafío en Bedford Falls. Vamos a rehacer a Mauricio Garcés. Soy consciente de lo que me dices, pero mi personaje estará basado en Mauricio Garcés. Pero me estás perdiendo, ¿me oyes? Te estás perdiendo de todo esto y eso debo ser horrible. ¿Cómo modisto de señoras? ¿Qué habilidades crees que necesitaría? ¡Uh! ¡Mira! ¡Ah! ¡Mira! Esto es bueno, ¿eh? Me gusta ChatGPT, ¿eh? Si fueras perra te despedazaba. Entiendo la temática única que estás planeando para tu personaje basado en Mauricio Garcés como modisto de señoras. Dado ese enfoque, aquí algunas habilidades adicionales que podrían ser beneficiarios para completar la sastrería y adaptarse a la situación apocalíptica. Sastrería, sigilo, carpintería, carisma, primeros auxilios, eléctrico y reflejos. Bueno, le vamos a dar carpinteiro, sigiloso, socorrista, primeros auxilios, manitas, ok, ya tengo eléctrico, costurero, esto se me olvida, vamos a ponerle ágil, que por ser felices somos carismáticos. Yo no soy vanidoso y bien sabe Dios que me sobran motivos para hacerlo. He decidido costurero, carpintero, primeros auxilios, manitas, ahora considera que Mauricio Debe ser horrible tenerme y después perderme. Es un personaje un tanto débil, pero muy hábil de manos, así como un conversador infalible. No existe dama que se resista a sus encantos. Al cliente hay que prepararlo, predisponerlo para que le guste la mercancía. Dado el perfil que estás creando para tu personaje inspirado en Mauricio Garcés, puedes seleccionar las habilidades negativas que reflejen su debilidad física para que también destaquen sus habilidades sociales y manuales. Aquí algunas sugerencias, débil, hipocondriaco, negado para el combate, claustrofobia, descoordinado, conducta impulsiva, paciente, mal carácter. Estas desventajas pueden crear un equilibrio interesante entre las habilidades y debilidades de tu personaje, agregando complejidad y diversión a tu experiencia en Project Sunvolt. Un hombre ni demasiado joven, ni demasiado viejo, ni demasiado guapo, ni demasiado feo, con mucho pasado, pero con más por venir. Me lo va a poner complicado, ok, entonces, débil, claustrofóbico, cobarde, porque es cobarde en el personaje de Mauricio Garcés, hay que admitirlo, pobrecito, pobre hombre, es cobarde en Modisto de Señoras. No es miope, pero estos puntitos son de gratis, eh. Pacifista, antigón activista, upa, eh, nudista. Esta se la tengo que poner solo por esto, eh. Buenos días, buen, 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 buenísimos. Mauricio Garcés, tiene que también ser nudista, estómago delicado, también se enferma durante la película, eh. Ok, creo que esto es suficiente. Y obviamente voy a poner algunas cosas que se necesitan, amante de la naturaleza, hábil, comedor ligero, lector lento, eso no me importa, eh. Ok, vamos a decirle a ChatGPT que he decidido, suena como una combinación única y divertida para tu personaje. Las habilidades negativas que has elegido agregarán desafíos adicionales y ciertamente reflejarán la personalidad y estilo de Mauricio Garcés. Muy bien, muy bien. Mauricio, de apellido Garcés. ¿Qué edad debería tener Mauricio? A ver, oh, la edad de Mauricio Garcés es un elemento flexible, ya que puedes adaptarla según tus preferencias y la historia que quieras crear para tu personaje en Project Swamboid. Mauricio Garcés es el actor mexicano, nació el 16 de septiembre de 1926. La, 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 la. ¿Qué edad tenía Mauricio Garcés cuando grabó Modisto de Señoras? Señoras, Modisto de Señoras fue una película mexicana dirigida por Tito Novaro y estrenada en 1960. En ese momento Mauricio Garcés tenía alrededor de 34 años. Muy buenas damas tengan esta noche, caballero. He querido ser yo personalmente quien continúe con esta majestuosa exhibición. Eso solamente es blanco como la, no era tan blanco, ¿no? Así, engominado este y bigotazo, bigotazo así como este. Este, miren nomás, miren nomás, qué bigotazo, bigotazo la Mauricio Garcés. Aquí está, ¿no? Solo bigote, mira nomás. El color gris. Aquí está, Mauricio Garcés. A mamá nunca la conocí. Soy un extraño caso de hijo de madre desconocida. La paz es bastante alebre gristada. Este es el fin de los tiempos No había esperanza de supervivencia Así es como moriste Vamos a darle No sé dónde estoy Esto no me interesa Si se oye un claxon Perdón a mis vecinos Son medio imbéciles Voy a subir al cuarto Me siento nuevo Vale, uff, cinturón Bien La chingada claustrofobia es eso Lo que me está sonando ahorita El oligrafo me lo llevo Tengo un montón de revistas aquí Necesitamos unos zapatukis No hay luces aquí No hay Bolígrafo Necesito unos zapatukis Zapatukis A ver, a ver Revista Estucha de armas A ver Pistola Bien Nos llevamos una pistolita Cargado Aunque no sabemos usarla Ahora que lo estoy pensando Un gritito Como no Abrir uno Poner un estuche Insertar cargador Insertar balas en el cargador Insertar cargador Uh, aquí hay libritos Habilidades Fuerza No tenemos fuerza Salud Protección Temperatura Kills Estamos cabrones Esto va a estar Va a estar bueno No sé cómo vamos a hacer Para la fuerza Unos zapatukis Necesito zapatukis Una venda Me la llevo Llave para tubos La ponemos aquí Bolsa de basura Me la llevo Botella vacía Me la llevo Y Llenar todo Dime que aquí hay zapatukis Por favor Unas chanclitas ¿No? Estuche de armas Uh, ¿qué hay aquí? Un rifle Un bajo eléctrico Y Uh, esta liga Como no Vestir Zapatos de tiras Bueno, ni modo Peor es nada ¿Eh? ¿Dónde estamos? Bueno, Bedford No tengo idea Dónde estoy Esto debe ser La cochera Uh, caballitos No hay caballitos Me llena, ¿eh? Zapatillas No Mapa de Luisville Este Anillo de oro Zapatillas No Necesito zapatos Zapatos Bien Vestir Reloj Llavero Me lo llevo Una estaca Me lo llevo Aquí hay un generador Me voy a salir por acá Porque ahí Alcancé a ver Bastantes zombies Un 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 no va a durar mucho esto no 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 puedo irme corriendo de aquí de hecho vamos a empezar a sacar a rasgar tela todo no 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 y y si las vino a las tijeras pero no lo acuerdo dónde Creo que aquí, ¿no? Va, 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 va Dejé abierta una ventana, ¿no va? Vamos, 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 vamos Hay que sacar los cuerpos Mauricio, Mauricio la viene armando, ¿eh? Necesitamos empezar a tener este, ¿cómo se llama? Tenemos hambre, no pasa nada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!